El Carlos Batal Me encandiló con la química orgánica y desde entonces no he parado. Desde entonces soy amante y amigo de la química y por supuesto discípulo y amigo de nuestro llorado profesor Barluenga. Lo que más destacaría del profesor Barluenga es la decisiva influencia que ha tenido en la química orgánica española. Desde que a finales de los 70, en los años 80, fue el responsable de tareas de gestión y de evaluación en el sistema de investigación español, dejó una huella imborrable en la investigación en química orgánica. Para mí el profesor Barluenga marcó una diferencia en la facultad de química. Cuando nosotros empezamos nuestra licenciatura en el 75, realmente era una persona que sorprendía en la facultad y que asistíamos a sus clases realmente con un gran interés. Después, realmente hizo de la facultad de química de Oviedo una facultad puntera en España, sobre todo en química orgánica y órgano metálica, desde unas bases que eran prácticamente nulas. Cuando llegamos aquí, en el 75, después de estar en Zaragoza, llegamos aquí unos cuantos locos con Barluenga, como catedrático él, la verdad es que encontramos una facultad de química bastante desolada. Bueno, pues hoy día es una de las referentes de la química en este país. Y creo que eso tiene bastante que ver con Barluenga. Que era vehemente, que era una persona directa, que era una persona leal, que era amigo de sus amigos. Yo creo que, en resumen, es un grande de la ciencia que tuvimos la suerte de tener en la Universidad de Oviedo y que la Universidad de Oviedo siempre estará en deuda con él. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Como mencioné en mi lectura, mi primer encuentro con José Barluenga fue cuando él fue lecturador del Pacífico, que fue un lecturador muy prestigioso que tomó tres semanas. Empezó en Seattle y terminó en San Diego, o empezó en San Diego y terminó en Seattle. Y el profesor Barluenga tenía ese lecturador, y yo era profesor en UCLA, y por supuesto, él también estaba en UCLA en nuestro famoso seminario organico. Y, desde que yo era un hombre europeo, yo siempre tomé después. Estaba en el día de la facultad, pero normalmente la persona quedó en la noche, llegaba antes de la noche, y yo lo tomé. Así que me acostumbré con el profesor Barluenga, y me dijo cómo construyó, me dijo sobre su heritaje Max Planck cuando estaba con Haubert en 67 a 70. y me sentí que aquí era alguien quien traía lo mejor de la cultura germanica y la ciencia, y con el espíritu de la innovación española. Así que, juntos, eso fue muy impresionante. Gracias. 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 Gracias.